¡Feliz cumpleaños! ¿Por qué no se van a quitar otra parte? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi gravillero? ¡Nena! Ya es hora de despertarse. ¡Bastante tarde que es hora de trabajar! ¡Te voy a reventar! ¡Levantate! ¡Basta, basta, basta! Tu cumpleaños hay que pasarla bien. ¿Sabés qué vamos a hacer? ¿Sabés qué vamos a hacer esta noche? Nos vamos de jodita a una bailanta. ¿Qué te parece? ¿Una bailanta? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Que nunca fuiste? No, no fui a una bailanta. ¿Pero dónde vivís? ¿Entre un zapato? ¿Cómo no conocés a una bailanta? Más o menos, vivo adentro de esta casa. Aparte, no, no, no voy a ir porque no tengo ropa, ¿viste? No tengo nada para poner. ¡Ay, dale! Esta noche debutás, dale, vení. ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¿Mosquita muerta? ¿Por qué no te haces un bragging esos rulos? A ver, déjame pensar. ¿Qué te podemos poner? Pues yo tengo sola la pollera colorada. ¡Ya sé! ¿Quién es la cogotuda esa, la rubia de pelo largo que te mira con cara de mal aliento? Esa que ayer estaba en la sala. ¡Ah! Esa es Victoria, la hija de los patrones. Bueno, esa te da prestar ropa. ¿Qué te vas a prestar ropa? Vos no la conocés. Pero cuando yo te digo que es carnaval, sacá la matraca y apretá el pomo, si te va a prestar ropa, te va a prestar ropa. Lo digo yo. ¿Qué haces, vieja? ¿Cómo anda, mío? ¿Todo viento? Todo viento. ¿Sabés que hoy es cumpleaños de Lina, no? Ah, sí. Bueno, ¿por qué no nos preparamos algo bueno para llenarnos la panza en la noche? Dale, dale. Disculpe, disculpe señorita, perdón, pero usted es muy nuevita como para dar órdenes acá. A mí me parece que usted es muy viejito para saltarme trete, ¿no, campeón? El problema es que me vaya sola. Ah, exactamente. ¿Por qué no te vas a punta con nosotros, como todos los años? ¿A punta del este? Sí. Estás loco, es un bodrio, ¿no? Ni loca. No, no, no. No, está bien. Está bien. ¿Si querés que no seas feliz? ¿Si querés que esté mal? Claro, ¿cómo voy a querer eso? Vos sabés muy bien que son los que más amo en el mundo yo. ¿Cómo no voy a querer que seas feliz? Ay, qué lindo. ¿Qué mirás? ¿Eh? Miraba cómo te hacía mimos tu papá. Espera un momento, espera. ¿Vos no sos? ¿A qué te pareces vos? Claro, claro, vos sos la piba que yo agarré en la calle. ¿Qué haces acá? ¿Viniste a pedirme plata? Es la mucama de tu mamá. ¿Pero qué hace vestida así? ¿Bernardo? 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 ¿Me llamó la señora? Sí, le pedí que se ocupara de esta empleada. Está sin uniforme. ¿Qué hace vestida así? Se lo di señora, yo se lo di. Pero que lo use. Si es necesario, póngaselo usted mismo. No nos sirva Martita, por favor, que usted es muy torpe. Pero si todavía no lo serví señora. No me conteste. Retírese. ¿Por qué no sirvió el té la nueva mamá? Porque la nueva está para atender a tu abuela. Ah, ¿cómo anda Carlitos? ¿Quién? Eh, Carly, eh, la chica nueva. Ah, la nueva. Con mala cara, pobrecita. Parece que no le gustó que mamá la mandara a ponerse el uniforme. ¿Carlitos usa uniforme? ¿Quién? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No sé. Oiga, doña. Señora. Está bien, señora doña, le quiero decir una cosa. Si yo tengo que laburar con usted, me la banco. O no me la estoy bancando, mozzarella. Pero me quiere decir por qué me tengo que poner este uniforme. A ver, ¿por qué me la tengo que poner? Si yo estoy incómoda. Yo no tengo por qué darle explicaciones a una mocosa insolente. Así que ella misma se me va de acá. Afuera. Ah, doña. ¡Dije afuera! Cocorita. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? No me pasa nada. ¿Qué te pasa? No me pasa nada, déjame salir. ¡Pará, pará, pará, pará! No me pasa nada. ¿Qué te pasa? No, ¿qué me estás llorando, loco? No me pasa nada. ¿Qué te pasa? No. ¿Qué te pasa? Porque todos me odian. Si yo no le hice nada a nadie. Si vos no le haces nada a nadie. ¿Qué vas a hacernos si sos un ángel? Sí. Bajando el cielo es cobazo. Mírame. Pues sos un ángel. Y ahora me muero, mi amor, si no estás. Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos. Es que me muero, mi amor, si no estás. Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mí. ¿Listo? Sin tu amor no puedo seguir. ¿Te gustó? ¿Qué cosa? El beso. ¿Eh? ¿Qué beso? ¿El que te di recién? Ah, el beso que me diste recién, sí. No, no sé, ni cuenta que me di. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Porque yo tampoco me di cuenta. La verdad que fue como si estuviera en el dentista. No me pasó absolutamente nada. ¿Te queda lindo el uniforme? No me gusta usar el uniforme. ¿Ah, no? No. ¿Yo te lo puedo hacer sacar? ¿En serio, cómo? Eh, podemos ir a mi cuarto y te lo saco yo mismo. Lo vamos a pasar muy bien. ¿Pero qué te pensaste que soy? Una mucamita. ¿Ah, sí? Sí. Las mucamitas no van al cuarto de los patroncitos, ¿sabías? Tampoco los tutean. Y vos a mí me tuteas. Ajá. ¿Sabías? Está bien, señor. Como quiera el señor. Y si el señor me permite, me quiero retirar. Está bien. Vaya. Carlitos. Vaya, Carlitos. Vaya, Carlitos. Chao, Carlitos. Mili. ¿Qué pasó, corazón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo nada? ¿Cómo nada? Mira cómo está. Está llorando. ¿Qué pasó, mi amor? No me pasa nada. A ver, ¿y qué? Me vas a hacer poner mal a mí. ¿Pero qué son esas lagrimitas entonces? Me vas a decir que se te resfriaron los ojitos y en vez de lagrimitas te están cayendo mocos. ¿Qué pasó, corazón? Nada, ese cretino. Pero, ¿de qué es cretino? ¿De qué es cretino? ¿Qué es cretino? Eh... Cretino es el... El destino es cretino. Porque me salió un versito, ¿no? Me pasa que el destino me... Me trajo pa' acá y... Y la verdad que... Que extraño el convento. Y a la madre... Escuchame, princesa. ¿Qué te pensás que te contrataron para que te rasqués todo el día? Mira, Martita, yo te lo pido bien, te lo pido por favor. Es el día de mi cumpleaños, así que mira, te lo pido bien. Dejala en paz. Con vos no es la cosa así que chito, ¿eh? Y a vos la vieja te está esperando arriba, ¿eh? ¿Sabes una cosa? No te soporto. Así que no me jodas, ¿ok? Este. ¿Estás segura, doña? Muy largo este. No, este. Quiero que desde el comienzo lo leo. No lo voy a leer, he empezado. Sobre la falda tenía... El... Libro abierto. En mi mejilla... Tocaban sus... Rizos... Negros. No veíamos las tetas... No, no veíamos las letras. Ninguno creo. Mas guardábamos entrambos... No, esperé. Guardábamos entrambos. Esto está mal. ¿Qué es lo que está mal? Acá dice entrambos. Está bien, entrambos. No, doña mía, yo seré bruta, pero tampoco es la pavada, ¿vio? Se dice entre ambos, no entrambos. Así que vos le querés enseñar a escribir a Becker. Yo no le quiero enseñar a escribir a ningún amigo suyo, doña. Pero yo le digo que se dice entre ambos, no entramos, ¿vio? Sí. Becker no es amigo mío, murió hace 130 años. Ah, mire usted. Y cuando despichó le dijo este librito de regalo. No, 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 no. Becker era un gran poeta, el mejor de los poetas. Y a mí me gustan mucho sus poemas y me gusta mucho que me los lean. Pero lo que pasa es que vos sos una bruta, eso es lo que sos, una bruta. Ah, no, doñita, no se enoje que se me arruga, ya se lo dije. ¡Yo no me arrugo nada! ¿Cómo que no? Usted no se miró al espejo, no vio toda la cara arrugada. ¿Sabe qué parece? ¿Sabe qué parece? Vi a esos perros que se le cae todo, todo arrugado y que no sirven para nada y... Me parece que me metí la pata, ¿no? Adelante. Desde el principio será... Vine por si la señora quiere algo. La señora quiere que te lleves a esta chirusita de aquí. ¿Qué dijo? ¡Que quiero que te vayas! No, 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 eso no, desde el principio. ¿Qué fue lo que dijo? Una chirusa. Usted no se meta cara de huevo duro que nadie le dio vela en este entierro. A ver si la doña es tan viva, ¿por qué no me lo dice en la cara? ¿Que soy una qué? ¿Una qué? Chirusa. Chirusa las pelotas. Nadie me va a faltar el respeto, ¿entendió? Nadie, ni siquiera usted. Mire, a usted no le va a faltar el respeto. ¡Cállese la boca! Cara de huevo duro, pasado por agua, yo me voy a ir sola. Ten razón. ¿Vos sabés que yo estaba seguro que de algún lado la conocía esa mina? Claro. ¿De dónde? Resulta que el otro día fui a una bailanta. Bobby me llevó a la bailanta, ¿no? Y estábamos ahí, me encuentro con esta mina y la miro. ¿Viste cuando sentís que conocés a alguien de otro lado? Y claro, era igualita. Igualita a... Si no se hubiera muerto. ¿Pero es que era igual a Verónica? A Verónica, sí. Sí, era muy parecida. Yo la miré y pensé inmediatamente que la conocía de algún lado. Pero, pero, pero no. ¿Por qué no terminaste de pintar el cuadro? Porque no, 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 no pinto más. Pablo, Armando. ¿Qué? ¿A vos te gustaba pintar? Era tu sueño, lo hacías bien. Ivo, te digo que no pinto más y no voy a pintar más, no me rompas. ¿Querés que te deje solo, no? Sí. ¿Estás seguro que no me querés acompañar? Vamos a... Seguro, Ivo. Perdón, chau. Pablo, yo me voy, pero... ¡Chau! Qué suerte que viniste, Andrea. Qué bueno ver. Pero no te quedás a... ¿Te gustó? Sí. No estoy tan conforme con esto. No, bueno, pero no importa. Hoy me encantaría que te quedes, porque hemos visto cómo son los padres de Bobby. Sí, pero no puedo. No, no, no. No, no. Mira, son divinos porque son buenas personas, pero son más aburridos que un gomero. Sí. Mira, no, 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 no quiero hablar mal de ella, pero es una mujer tan superficial que ve un fotógrafo y le da taquicardia. ¿En serio? Pero pará un poco con la tituradora de carne, no sé más que criticar. ¿Vos por qué me tratás tan groseramente, mi amor? ¿Puedes dejar de pelear, por favor? Nosotros no peleamos nunca. ¿Alguna vez nos viste pelear? Por favor, esa observación está de más. ¿O no? Buenas noches. ¿Dónde te metiste? Hace tres horas que te quiero ubicar. ¿Qué pasó con la plata? Vamos al escritorio, por favor. Yo no sé en qué momento. ¿Vení? ¿Vení? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Vamos a la cocina? ¿Hacemos las pases? Y vemos cómo está, cómo marcha la comida, ¿vale? Vamos. Permiso. Pasen bien. ¿Querés una copa? Mmm. Me parece que con un sorbito de la tuya me basta. ¿Acá tomaste? Mmm. Mmm. Parece que es verdad. Ahora conozco todos tus secretos. ¿Ah, sí? Y hay uno... ...que es el más importante. ¿Cuál es? Te gustó mucho, ¿no? Parece que lo de la copa funciona. ¿Sí? A ver. Acá mía. ¿Ahí? Mmm. Sí, parece que funciona. Mmm. Ahora yo sé dos secretos tuyos. Ah, mira vos. ¿Dos? Dos. ¿Cuáles? Uno... Yo te gusto mucho. Dos... Tenés muchas ganas de besarme. Mmm. Mmm. Un poquito de limones, chale... Ah, no, ¿pa, qué pasaste, eh? Mmm. ¿Dónde está? Una pinturita. Mira todo lo que preparó para tu cumpleaños. Mmm. Todo, ¿no? Yo no he para el cumple. No, te vas a hablar de mi cumple, ojalá fuera para mi cumple, porque los patrones tienen invitados justo hoy, y viste que en la noche de mi cumpleaños tienen invitados, me quiero morir, sí. ¿Y qué hay para nuestra fiestita? Salchichas con puré. ¿Salchichas con puré? Salchichas con puré, no está tan feo, ¿eh? Los embutidos, a veces... ¿Esto que es un pollo gigante? No, nena, es un pavo, a la fina, no toquen. ¿A la qué? A la fina. ¿Al fina? ¿Alguna vez comiste eso vos? ¿Y esto? ¿Está todo sucio o qué es? Ay, no toquen, no toquen. Y está todo negro, mirá. Pero eso es caviar. Ah, no, 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 doñita. Es caviar es ponerse en pedo, ponerse choborra, ¿me entiendes? No me quieras confundir. No, querida, yo perdóname que te voy a explicar. Caviar, el caviar es una cosa que... Pero escúchame una cosa, mocosa. Yo te estoy diciendo, es que esto es caviar, son dos palabras, no es caviar. Ah, estás como la vieja, vos que me querés confundir, vos te pensás que yo soy bruta, más o menos. O vos no te preocupes. Yo te prometí que ibas a tener una fiestita de cumpleaños, ¿sí o no? Sí, pero... ¿En pedo o no en pedo? Alfredo, no sabés cuánto te agradezco que hayas venido. Por favor, Luisa, no lo repitas, porque piensa instalarme en el cuarto de huestos. ¿Por qué? ¿Te tratan mal en tu casa? No, no. No lo recuerdo, es que hoy tampoco... No, lo que pasa es que, bueno, papá se la pasa todo el tiempo en la clínica, ¿no? Trabaja muchísimo. Bueno, si todos sus pacientes son así como en un caso, seguramente pasan todo el tiempo en su consultorio, ¿no? Dígame, ¿a cuántos loquitos atendés por día, Alfredo, más o menos? Yo no atiendo loquitos. ¿Y a quiénes atiende un psiquiatra? A pacientes. Ah, a gente con problemas. Te sorprendería saber cuánta gente llega a la enfermedad empujada por su entorno. A veces hasta por un familiar muy querido, muy cercano. Una esposa, un marido. Eh, papá, ¿por qué? Te empeñas en hacer de esto una cena de negocios, ¿no? Mi profesión no es un negocio. Al menos yo no lo tomo como tal. La verdad que me estoy muriendo de hambre. Perdón. Yo también, yo también. Exactamente. ¿Vos, Vicky, tenés hambre? Si no te molesta, llámame Victoria. Sabés que me molesta que me digan Vicky. Bueno, no te pongas así. Está bien, está bien. No sé, Victoria. Pero, espero que les guste el menú que les he preparado. Por supuesto, Luisa. Sos tan sofisticada siempre. Yo no utilizaría esa palabra, sofisticada. No, no. Denota cierto vacío intelectual. Y Luisa es una mujer sensible. Con muy buen gusto. Gracias. Una pregunta, digo, los piropos a mi mujer, ¿son parte de la terapia que le estás aplicando o...? Luisa no necesita piropos, Federico. Solamente digo lo que siento. Que por otro lado es la más absoluta verdad. Eh, Lina, sirva, por favor. ¿Qué es esto? Eh, salchichas con puré. ¡Qué papelón, salchichas con puré! Quiero que pongas ya mismo a esta empleada de patitas en la calle. ¡Ahora! No, no, pero... No, no, un momento, un momento. Paren la rotativa. ¿Cuál es el problema? No, que se enojaran por la salchicha con puré. Pero si estos son embutidos de estación. ¿Eh? ¿Cómo que de estación? ¿Claro? ¿Qué? Del mercadito de la estación. Quiero a estas dos en la calle, ¡ahora! No, 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 patrocito, mire, ella no tiene nada que ver porque... Fui yo, fui yo, fui yo. ¿Qué? ¿Usted? Sí, sí, milagro, fui yo. Resulta que yo nunca había probado las salchichas con puré, entonces le cambié el menú a socorro. Pasa que estuve con un amigo que pasó el verano en Mallorca y me contó que, bueno, fue el plato de moda. Ah, ¿en serio? Sí, sí, por supuesto, sí, claro, sí, sí, sí. Créame, lo más chique este verano en Mallorca fueron las salchichas con puré. ¿No te dije, Alfredo? Para estar a tono con lo último hay que venir a esta casa. Ay, por favor, Luisita. Así que nos sirvan, ¿eh? Me muero de ganas de comer esta exquisitez. ¿Cómo no? ¿Cuál le gusta más, la finita o la gordita? ¡Esas salchichas con puré! ¡Eso es una genia! ¡Mili, es lo más... es lo más vilión! ¿Qué? El oxigenado no salgó. Ahora vamos a morfarse el pavo y a bailongear. En serio me decís que me vas a llevar a la bailanda, Mili. Más bien, Lucas, yo la afané la ropa Victoria. Mañana se la pongo en su ropero y si te invito, no me acuerdo. ¿Vaya esta noche? Sí, sí, sí. Pero, 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 pero que guachita linda. Pero, ¿y ahora qué te voy a hacer? ¿Te voy a hacer? ¿Esperar? ¿Esperar qué? ¡Eperar, que nos saquen! ¿Que nos saquen qué? ¡Que nos saquen a bailar! ¡Te voy a bailar ahora! ¡Vamos! Hasta aquí, por un secreto que hace tiempo vive en mí. ¡Uy, mirá, 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 Ivo! ¡Mirá qué buena que está! ¡Está la que te gusta vos con una amiga nueva! ¡Está buenísima! ¿Cómo fue? No me preguntes hace tiempo, su señor. Ese de ahí, ese de ahí es Bob, y entonces que es el íntimo amigo del hijo del patrón. Le va a decir que yo estoy acá y me van a echar, ¿eh? ¿Me va a contar? ¡No, no, no! ¿Cómo te vas a ir loca? ¡No, me voy! ¡No, me voy! ¡Ese es el baile, no! Bueno, mi amor, no, pero quedate vos bailando acá, yo te juro que no quiero que me echen. Yo te espero afuera, mi amor. Te espero afuera. Mariposa. No puedo olvidarte, tienes que volver, porque si no vuelves, yo moriré. No puedo olvidarte, tienes que volver, porque si no vuelves, yo moriré. Es que me quiero morir, me miró con una cara, te juro que me quiero morir. Mañana le va a contar a mi hijo, me va a echar. Pero si lo exigenado tuviera que ir a rajarnos, no nos hubiera defendido en la cena, ¿o no? No, no, sí, o no, sí, pero pero igual, no me gusta estar acá, ¿viste? Me pongo muy nerviosa, dale, vamos. Mirá esos flomos, solita, solita tenés ganas de arruinarte el cumpleaños. No, dale, vamos, milita, dale. ¿Sabes lo que decía Sor Cachete? No, ¿qué? ¿No sabe lo que decía Sor Cachete? No. Relájate y goya. Me la decía cuando la pescaba a Fernando hace mortalidad. Ay, Cés, soltá. ¡Dené, soltáte, soltáte, dije que sueltes! Me dijo que la sueltes. Volviste.